Spotlight Con programas frescos y de análisis, Telemetro Radio promete ser una excelente opción para todos los panameños. Yo soy Carolina Brit y esta es una nueva sección de Spotlight. Hace más de dos años recuerdo que se me invitó a que formara parte de un nuevo proyecto que iría para RPC Radio. Y conversaba en aquella ocasión con María Teresa Alessandria y Carlos Aguilera. Se me viene a la mente un nombre que sin duda pensé podría impactar en la comunidad panameña. Habla ahora. Y la intención nuestra era que la gente terminara aquella frase cuando participaba en radio. O calla para siempre. Pero finalmente el concepto habla ahora pegó y en efecto ha sido un completo éxito. Pero lo más interesante de todo esto es que se nos abre las puertas de una nueva casa. Telemetro Radio. Y allí estaremos llegando a los hogares panameños a partir del mes de diciembre a la una de la tarde. No se lo pierdan. Habla ahora. Llegó tu momento Panamá. Hola, yo soy Patti Castillo y junto a Diego de Valdía voy a estar todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12, mediodía en El Bronch. Un programa súper divertido en donde vas a poder despejarte de todo lo que pasa en la actualidad de nuestro país. Vamos a tener llamadas, vamos a tener invitados especiales y sobre todo nuestras propias radio novelas. 104.3 es el día al que tienes que seguir aquí Telemetro Radio. Un equipo lleno de talento y profesionalismo trabajará para llevarle a usted la mejor de las programaciones. Telemetro Radio pronto formará parte de tu vida. Yo soy Carolina Brit y esto fue Spotlight. Spotlight.